¡Hola gente de ShowTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en... ¡APELE! ¡Por favor! Bueno, por fin salió la versión en español, que el creador la ha sacado. Me cago en la puta. La ha sacado por fin al puto juego en español. Y bueno, por si hay gente que se la quiere descargar, lo primero que tiene que hacer es descargarse la nueva versión ahora. Y cuando se lo hice, me está en inglés. Entonces, bueno, me dié el video completo y dije que tonto. Me voy a apetar en español, bueno. Vamos a ponerlo en pantalla completo, a ver. Como veis, es toda la cosa. Y me voy a crear un nuevo día. Para... Comisar. Joder tío, enhorabuena. Me estoy grabando con la cámara de la computadora. Tu nombre ha sido elegido en la Lotería de Trabajo. Qué pedo, ¿no? Que dice Lotería Laboral. O sobre 1970. ¡Perdí el mojano! Ahí. Preséntese inmediatamente ante el Ministerio de Administración. Administriones... Ah, no. Se han puesto a Fronterizo de... ... 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 Bueno, como no quiero leer, lo voy a refirmear. Bueno, ¿a qué? No vamos a alojar entre mi familia y yo. Lo habría sentido. Digo, artrosca. ¡No, no! ¡No! Sí, voy a trabajar. No. Ah. Y no sé por qué se me ve así, de chiquitito, chiquitito. Vale. Un segundo, a ver si lo quito. Tengo que dejar pasar a artrosca, no sé. Hola. Deme este papel. No, solo artrosca. Me gusta jugar con esa mierda. ¿Qué? Ay, ¿esas artrosca o qué? Pero no dicen que soy artrosca. O sellé mal. Ah, solo artrosca. Creo que sellé para el culo. ¿Qué? Porque un día me mandó un moco y le sellé la cara y me... Lo siento, pero tendrías que irte. Ay, Dios. Salve el trastal. Increíble. Vale, está la mierda. No, me dijo mierda. Me dijo mierda. Ahora cierro. No, no, no. Cierro, dice. Artrosca. Ah, ahí está. Está bien. Qué gato. Tenga su documento del niño. Listo. No sé por qué se me ve tan chiquitito. Ni las letras las leo yo. Papeles, por favor. Ah, qué pelotudo. Cómo mierda va a entrar entonces. No me hagas perder tiempo. Hola. ¿Listapeles? Muy bien, eres artrosca. Espérate. Hay que hacer lo más posible para poder ganar ganas. No podría haber sido así. A ver, hagan una fila de artroscanos acá. Y otra acá. Y bueno, los artroscanos solamente se quedan acá y ustedes lo hacen bien. No podría haber hecho eso más fácil y presentar el documento y ya. Una persona ya sabe lo que tiene que entregar. Sí. Toma. Toma. Artroscal es muy bien. No, mis ojos. No he sido grabando 2.0 porque en el primer 2.0 que hice, que era jugando al... Creo que era... Ah, el... 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 Estaba muy oscuro en mi casa. Cerré toda la cortina, un gran momento fue oscuro. Y... El... 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 Comida, calefácil. Vale. A partir de ahora... Ciudadanos, Cerceros. Ah, ahora van a dejar entrar el certero. Pero con una condición. Ah, hay mi herida. Voy a acomodar. Bueno, el ticket de entrada ese sí. Ya lo jugué, esto me lo pasé. No, mentira, llegué hasta el... ...sexto día. Toma la calienta. Un segundo, no me... No... Básicas... Ah, sí, pero ahora viene encima. ... 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 Me cago en la puta Ay, me asusté, me asusté, en serio, me asusté Que pido, me asusté, me asusté en serio Es que, son mujer, a ver, son mujer, son mujer Cerraron todo, y tocó esa cosa, tit, tit, y bueno Pero qué mierda pasó Soy peta revista inglés, gracias chico Ahora se tendrá que venir con un ticket Era más añadido más el ticket, pero que la rampa me dejó las cartas Te lo doy a alguien, por favor ¡Cara-! ¡Aaah! ay bueno he decidido jugar con mi hermana así que esta aqui mi hermana vamos a jugar papeles por favor y tu tío que es que tu tío puedo colegia colegia? ah vale y vos decís se lo echa el ticket? no vamos a tomar tomate bien portate bien no te hagas el pelotudo portate bien yo tambien portate bien mmm como que en esta foto nos parece muy alejante ah no si no no traje el ticket no 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 voy a perder el tiempo con gente que les di y el ticket? donde mierda esta el ticket? nooo no lo voy a hacer si ya se son gente de rostrosca otra mas mirad uy que lindo censura no 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 tienes la colita por eso no tiene la colita toda estaba pelada en el sueño vos lo viste que no tiene la colita? si veas a mi hermana lo pruebo tomate vete si vete si vete vas a publicar tengo trabajo claro no vamos si no la foto queda mejor que en la vida real si si no traje ahora este 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 no voy a dejarla en la foto 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 vale no este? no puedo estar programado para dárselo con el C ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé, no sé No sé, no sé por qué me cargó así el juego La verdad es que cuando lo probé la primera También me quedó así Sí Ahí dice 29 Dice que le parece No, 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 no No sabía No tiene validez ¿Dónde va a venir viejo ese hijo de puta? Hay que tener una gorra Es una guarda ¿Tiene una cruz? No me la doble Eh No serés Que estas cosas se arreglaron aquí Hermano No serés amigo Las cosas se arreglaron aquí No se arreglaron aquí No, no es empatidio No se arreglaron aquí Es que me tiene una pena para hacer que hasta el final La cosa es que le tengo que pedir Le tengo que interrogar para que me entregue cosas No se arreglaron aquí 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 Te pregunto si algún día consiguiar darme el boleto Digo, los documentos No se arreglaron aquí Y dime, amiga... Le gusta ser gay No, porque dice que es hombre ¿Ah, sí? Un segundo ¿Puedo irse a ver usted? Muy bueno, muy rápido ¡Gárralo! Estaba mal para mí ¡Sí! Ya sabía que era la ciudad Vamos a ver qué lo parece Que si no me fijo Cuando me fijo, está bien ¿Con qué tengo aquí? ¿Ah? ¿No lo pases? ¡Joliendo la vida! ¡Hola! Bueno, gente, les voy a dejar por aquí el juego Así que para el día de mañana No, para otro día Seguiré así jugando Pero... El juego Queda en el... Veinticator Así que nos vemos En la próxima En el próximo gameplay Que hagamos Pero es que sí Y... Pues más Hasta... Hasta luego Sí, me encanta jugar con eso ¡No! 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 ¡No!